¡Ahorita, mi amor! ¿Podés bajar la musiquita, mi vida? ¡Sí, mami! ¡Qué amorosa! ¡Sos muy considerada! ¡Baja eso! ¡Baja eso! Disculpenme, pasen, pasen, es que es muy difícil convivir con esta música todo el día Sí, lo sabemos, por eso vinimos Sí, la música hizo estallar la vajilla que me regaló mi abuela Pero quizás no fuese el único motivo, gracias a Dios salvamos las copas Bueno, realmente les quiero pedir disculpas, es que los chiquitos están un poquito enfermitos Y no fueron a la escuela No, no me digas, ojalá no sea nada grave No, no creo, yo creo que debe ser un virus que anda suelto por el aire Me di cuenta porque anoche los vi muy verdosos ¿Quieren tomar mate cocido? No No, gracias Ay, niños, niños No vemos la hora de tener uno con Darby, ¿no? No, Moni, que la maternidad es una de las experiencias más lindas de la vida Ah, María Elena, digamos, yo sufrí tanto, tanto con mi parto que no te lo podría explicar porque estuve 10 días inconsciente Má, Paola me ató la cabeza uno de los parlantes Me disculparía un segundito Cero pedagogía esta mujer ¿Qué te parece si le prestamos uno de nuestros libros de crianza infantil? No sé, no me los imagino a Pepe y a Moni leyendo esos libros Va, quiero decir, no me los imagino ni a Pepe ni a Moni leyendo Ay, mi amor, sos un creativo Te digo, ojalá pudiéramos pasar más tiempo con Coqui y Pao Seríamos una influencia creativa para ellos Y me los vuelvo a escuchar, ponen esa música, les corto las orejas con la lata de atún y me hago unos lindos relicarios Bueno, eso sí que fue muy creativo, ¿no? Disculpenos, pasen, por favor Los chiquitos son muy sensibles en el fondo Son muy buenos chicos Me acuerdo el último día de la madre Fue tan hermoso Yo estaba en la cama Los chiquitos llegaron con un desayuno riquísimo Y juntos cantábamos Ah, no Eso era una publicidad que yo vi Moni, estás muy estresada ¿Por qué no contratás a una chica para que los cuide a Coqui y a Pao Y vos te vas un fin de semana con Pepe solo? Y es que ya las contratamos, digamos Las contratamos y no los aguantó Y cuando se fue empezó a vociferar que los argentos éramos... Una familia de salvajes Ay, ¿cómo se enteraron? Bueno, igualmente eso es lo mejorcito que nos han dicho Porque, digamos, antes nos decían Argento Dejémoslo ahí ¿Y llamás a un familiar? Bueno, el temita es Estos chiquitos, digamos, sienten todo Son como muy esponjitas Ya se dan cuenta de lo que pasa No estábamos bien con la familia Porque una Navidad Pepe y yo Te, 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 te El mamado Con la botella de la sidra Los amenazó a todos Los voy a matar Los voy a... Y las relaciones se cortaron Bueno Con Dardy nos gustaría cuidarlos un fin de semana Sí No, Dardy ¿Vos decís a quién? A los chicos que están arriba, decís Los de Pepe y Moni Ay, sí, dale Y además sería una prueba para cuando tengamos a nuestros chiquitos Ay, ay, Marielena ¿Me lo estás diciendo de verdad? Claro, te lo digo de verdad Ay, qué hermoso Mira, llega Pepe Pepe que no sabe quién están Estándar de Marielena No, ya lo sé Dí diez vueltas a la manzana con el auto Esperando a que se fueran Me quedé sin Naste, tuve que entrar Vení, vení, sentate Vení que te voy a contar una cosa importante Dardy y Marielena Se quieren quedar un fin de semana con nuestros chicos No, esos son a mí Qué bueno Me voy de pesca con mis amigos todo el fin de semana ¿Qué? No Escuché bien, dijiste de pesca No, mi amor Es para que nos vayamos solos un fin de semana ¿Vos y yo solos? Sí, Pepe Estamos hablando de un fin de semana romántico ¿Romántico? ¿Qué más viene? Pepe Argento Vos y yo nunca salimos de esta ciudad solos Perdón, mi amor Con todo Me pone mal porque te angustiaste Me encantaría irte Pero no va a ser posible Juega a Racing y en domingo Nunca lo ponen el domingo Y esta vez sí Así que yo lo voy a ver a Racing Lo voy a ver Pepe Argento Lo siento, Argento No vas a ver a Racing el domingo Voy a ver a Racing, mona No, este domingo no vas a ver a Racing Perdón, no, no escuché bien ¿Cómo? No, porque lo pasan por codificado Y ni vos ni yo tenemos cable codificador ¿Qué tiene que ver? Hay un montón de bares que tienen de codificador Pero vos no me contaste Que te echaban las patadas de todos los bares Porque te obligaban a consumir algo Ay, es que tomar café ¿No vale eso? Sí, vale Pero cuando el café es de ellos No que te lo lleves en un termo desde acá Es tan dulce como una arañazo de un oso Pepe, no te das cuenta No es tragar una oportunidad Dardo y Malerina Se quieren quedar con estos dos sanguangos Que tenemos de hijos Te lo pido, por favor Vayámonos un fin de semana solo Por favor, hazlo por mí ¿Pero tengo derecho a réplica o no? Ya ¿Tengo que contestarte esa pregunta, Pepe? María Elena Vamos a buscar los folletos de la Mutual de Trabajadores A ver qué ofertones de hoteles tenemos Hola Moni Sí, estamos acá todavía, Moni, sí ¿Cómo? ¿En serio? ¡Ay, qué bueno, qué bueno, Moni! ¡Que se vuelven a la casa, me dicen! ¡Ay, que son todos los santos que vuelven! Hola Sí, ¿cómo? ¿En una hora vuelven a la casa? Esperame un segundito Sí, estoy acá No, pero sí fue un placer No, no, realmente Son dos angelitos No sabés lo bien que se portaron, Moni ¿Eh? No ¡Vuelvan con tiempo! ¡No hay apuro! ¡Chau! ¡Al fin! ¡Al fin! ¡Cardo! ¡Pero vos sos tarado! ¿Cómo le vas a decir no hay apuro? Pero mi vida Si en una hora vuelven a la casa Se llevan a todos todos salvajes Y nos quedamos tranquilos ¡Ya está! ¡Ay! Pero no puedo creer que le dijiste a Moni ¡No se apuren! ¡No se apuren! ¡Ya está!